Esto es un domingo de tianguis aquí en Río Verde San Luis Potosí Este es un domingo de tianguis aquí en Río Verde San Luis Potosí Este es un domingo de tianguis aquí en Río Verde San Luis Potosí Este es un cacahuate tostadito fresco A las brazos, muy rico Son unas pitayas Buenos días, no es raro ver pitayas Esta temporada, muy ricas Estamos ya casi, ya estamos entrando en invierno y todavía vemos las pitayas ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué 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 pasa? No, no hemos dicho... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? chiles piquines chiles seco chiles seco donde lo traes de tamasoco chiles seco bien picoso bien picoso muy bien aquí lo pueden encontrar si ya poco a poco se ve muy bien muy rico si lo que hiciste mes pasen каждos y notas chiles chiles no ¿De dónde son las cazuelas, amigo? ¿De dónde son las cazuelas? ¿De dónde las trae? ¿De dónde trae las cazuelas? Marcelo Jiménez Sinojota ¿De dónde las trae? 71 años ¿De dónde las trae? ¿De dónde hacen las cazuelas? ¿Dónde las hacen? Mi pueblo es Jacala Hidalgo Jacala Hidalgo ¿De dónde trae las cazuelas? ¿De dónde trae las cazuelas? ¿De dónde trae las cazuelas? ¿De dónde las trae? Buenos días ¿De dónde los trae? Aquí de la revogia Palitos, calabacitas Están acabando Están acabando Están acabando Están acabando Están acabando Los tradicionales pacholes ¿De dónde? Los tradicionales pacholes ¿Dónde los hacen aquí en Rivera? No, son de Cárdenas Ah, qué bien Ah, qué bien Qué padre ¿También los quesos? Esos son de la huasteca Ahora Se ven muy ricos Sí Gracias Sí, de nada Las pitallas ¿De dónde las traen? De la palmita Y todavía siempre Bueno Por lo regular De verano La pitalla ¿No? Ah, ahorita Hay poquitas Apenas se empieza a ver Ahorita No ve que cueca Del día de los muertos Según Tiene la creencia Que empieza a ver De nuevo Se ven muy ricos ¿Y los tamales ¿Tú los preparas? Sí Me ama Me ama Bueno Se ven Se ven todo muy ricos ¿Esto qué es? Es canote Y calabaza de castillo Cocido Con filo Muy bien Muy bien Gracias Gracias Son ciruelas Son ciruelas Son ciruelas Este pan se ha hecho Muy tradicional En Río Verde Lo compran mucho ¿Verdad? Sí ¿Se ven a cenar? No ¿No está? No ¿No está? ¿Se va a cenar? Panecito de apeso Escojales Uy Esa 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 ¿Las preparan aquí? ¿Son de aquí? Son preparadas aquí Es rico Chiles piquines Y la miel Bueno pues Aquí es lo que vemos En el tianguis En Río Verde Buenos días Buenos días ¿Qué están saboreando? Sacahuel Son dos tamalitos ¿No hay sacahuel o sí? También hay sacahuel También hay sacahuel Y tamales huastaqueños Son muy sabrosos Muy sabrosos Buen provecho Gracias Qué rico Son tamales huastecos Son tamales huastecos Perdón Buenos días ¿Son tamales huastecos? Qué bien ¿Tán ricos? Guajaqueños Ah guajaqueños Muy sabrosos Buen provecho Buen provecho Buen provecho Buen provecho Como podemos observar Esto es el tianguis En Río Verde Cada domingo Pues la gente Aquí Por lo regular Viene a hacer sus compras Son tunas ¿De dónde las traen? Acá en San Luis En las tunas De San Luis De la Sierra de Álvarez Que ya son las últimas Ya están Son las últimas De la temporada ¿Tú también lo traen de allá? Sí Tiene piquín Qué bien Bueno pues Suerte con sus ventas Que les va de muy bien Gracias Es cacahuate Son roquillas Hola ¿Aquí las preparan? Sí Las gorditas de horno Las gorditas de horno Son a la leña Son a la leña Sí Y un horno de leña todavía Un horno de leña Todo muy sabroso Sí Gracias Gracias Unas semillas Unas semillas Unas semillas Las gorditas de horno Otra vez Semillas peladitas Aquí nos encontramos Unos deliciosos tamalitos Muy ricos Muy ricos Bueno como te decía Pues esto es el El tianguis En río verde Te invito a darle Un like Y a compartir Compartir Este video Que lo hacemos Con mucho Con mucho cariño Para todos ustedes Bueno y si tú te quieres Sanar naturalmente Pues Hola Héctor González Aquí lo puedes hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo está el buen Héctor? Así es De Amadeus Y sus prósperas discos Retros Setentas Ochentas Lo mejor Noventas Muchos éxitos Muchas felicidades Ha estado muy bueno Gracias Ha estado muy bueno Y sigan haciendo más Sigan haciendo más discos Porque es lo que la gente pide Las discos De los retros Ahorita está de moda Gracias amigo Amigo Mayolo Y oye Mayolo Platícanos La gente si se alivia Con estos productos Naturistas Hay varios productos Que son muy buenos Por ejemplo La flor de tila Que llevan mucho Para nervios Y tres Melancolía Depresión Dolor de cabeza La flor de tila Esta La moringa Que es buenísima Para el diabetes Para presión Es buenísima También para Para los riñones Para la próstata Contiene mucho calcio También Esa es la semilla De moringa Aquí tenemos Un extenso surtido En hierbas naturistas ¿Qué es lo que más Se compran? Lo que más compran Ahorita Son las vitaminas Como estas vitaminas Como estas vitaminas Vitaporte Nervios Estrés Melancolía Depresión Dolor de cabeza Nervios Estrés Falta de sueño Para eso es esto El Vitaporte Falta de amor No También para falta de amor Sí como no Vitaporte Ok Eso es muy bueno Este producto Bueno Eso ya Digamos Es natural Es natural Exactamente Pero a cierto punto Ya ha procesado Sí Sí ha trabajado Se compone De las hierbas naturistas Con todo lo que tenemos aquí Muy bien Es también natural 100% Pero de lo natural Natural ¿Qué es lo que más Te llevan? Está este otro también Neurovit Nervios Estrés Melancolía Depresión Dolor de cabeza Falta de sueño Ansiedad Irritabilidad Este es un producto Contiene omega 13 Para la memoria Las vitaminas B1 B6 Y B12 Muy buenas para el cerebro Omega 3 Vitamina B1 Vitamina B6 Y vitamina B12 Muy bien Pero de Oye Mi señorísimo Mayolo Pero de lo natural ¿Qué es lo que más Te compran? De lo que es De lo natural De lo natural Lo que llevan mucho De lo que llevan mucho De ejemplo Este El palo azul Ajá El palo azul Es para los riñones Este se vende mucho Para riñones Y luego enseguida Este Es un compuesto Para el diabetes Este es muy bueno Para el diabetes ¿Qué contiene? Neuropatía diabética ¿Qué trae? Este es un compuesto De varias plantas Trae 8 plantas ¿Cuál y cuál planta Es la que trae esta? ¿Cuál y cuál? Esta trae Huereque Y nim A ver Repito Huereque Y nim Huereque y nim Trae Ahorita no me acuerdo Pero trae varias Varias plantas Es muy bueno Este Este lo llevan mucho ¿Qué trae la cola de caballo? Está la cola de caballo Para los riñones Para los riñones también Muchos de los taxistas Lo consumen Los taxistas Lo consumen mucho La gente que trabaja Mucho tiempo sentada Es la que lo llaman mucho también Porque tienen problemas De los riñones Las oficinas Ajá Sí, exactamente Así es Sí Así es Héctor Bueno, muchas gracias Mayolo